DRAGON BALL SUPER Unidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos a escoteca el miedo Ser fuerte Nunca perderás En un héroe te convertirás No, no dudes Las barreras romperás Vuela, pega y esquiva Vamos a escoteca el miedo De la emoción Lo increíble pronto nos ofenderá Vuela, pega y esquiva No, no dudes Vuelen, va tú expectations No, no dudes Vuelen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.